tengo muchas cosas que decir y te pido que me escuches hasta el final es importante para ti y para mí a ver empezamos el año con una posible guerra mundial con muchos países a la expectativa de que iba a ocurrir para muchos el tema era solo un titular de noticias se nota que esta generación no ha conocido de guerras sino lo que ve del medio oriente por televisión y quizás algunas que se la juegan por playstation nos hicimos los locos compramos el maíz para la película y esperamos ver el desenlace en esos días solo en esos días de ver televisión comenzaron a aparecer noticias sobre incendios en australia la preocupación creció con tantos vídeos mostrando lo que ocurría muchos se abocaron a rezar una plegaria por toda la flora y la fauna que estaba sufriendo los embates y consecuencias de nuestro desinterés por el medio ambiente no terminaba el mes de enero cuando la naturaleza haría en indonesia otro severo aviso de su malestar por nuestra indiferencia o inundaciones si como lo escuchas o inundaciones que dejaron más de 60 muertos quizás no te enteraste pero más de 100 mil personas perdieron su hogar tú y yo dormimos bien terminaba enero y se escuchaba que a lo lejos estaba una enfermedad por venir ya desde antes lo habían dicho pero no conocíamos nadie que viviera en china pobre gente verdad bueno mientras no llegue aquí a mi país estamos bien pero qué es esto otro incendio ahora en chernovil no sé dónde queda pero ojalá que esa gente apague rápido ese incendio la naturaleza puede estar sufriendo mucho todo lo observamos por televisión y en redes no dejamos de hacer imágenes graciosas pues aquello no nos afectaba la economía mundial se empezaba a retraer y caía el precio del petróleo todos podíamos comprar más de un barril y hacíamos bromas con los millonarios que éramos tal vez nos preocupamos un poco porque ese coronavirus había llegado a nuestro país no nos importaba mucho si el petróleo valía 0 o 100 dólares lo mejor era ir a comprar mucho papel higiénico hasta agotarlo por si algo pasaba no sabemos por qué esos chinos usan tapabocas debe estar difícil la situación allá a nosotros nos presentan como una gripe pero ha estado causando estragos ya en europa llega américa un avispón y salen muchos memes muchos chistes porque este año parece que ha tenido muchos contratiempos fíjate ahora que está más cerca el coronavirus surge un brote de sarampión en américa latina para algunos seguía siendo una noticia más salían más noticias según corea del norte perdía su líder aparecen noticias de presuntos ovnis hay una explosión en beirú los casos de coronavirus están cerca ya tenemos familiares afectados algunos amigos han muerto hay toque de queda todos sentimos miedo los comercios cierran se escucha el llanto cerca y todo absolutamente todo lo habíamos visto desde el otro lado de la pantalla hasta que nos tocó que nos puede dejar este año acaso puede pasar algo más que la muerte el dolor la tristeza y la nostalgia podemos seguir siendo indiferente ante la tragedia de otros creo que el 2020 ha sido la prueba más grande de que el hombre con su estupidez ha construido y financiado con muchísimo dinero su propia destrucción hay quienes aún piensan que todo es un teatro y dejan de observar lo más importante no podemos seguir siendo los mismos todos vamos en el mismo barco y si aún no comprendes esta frase no se trata de cuáles son tus luchas tus necesidades o tus prioridades se trata de que vivimos en el mismo planeta de que quedó demostrado que el egoísmo de aquel que lanza un plástico en el mar nos afecta a todos por igual y eso por poner un ejemplo de millones donde hemos sido egoístas y le hemos fallado a nuestros hijos a nuestros padres y a nosotros mismos sin embargo mientras todo esto ocurre y tú y yo estamos en casa esperando que termine la pandemia la naturaleza está disfrutando de nuestro encierro este año 2020 hasta ahora nos ha dado la mejor oportunidad de compartir en familia de orar a dios de leer un libro de restaurar nuestro hogar de ver a la cara a quienes viven en nuestra casa conocer sus gustos hemos recordado lo que era jugar conversar y echar cuentos que si ha sido difícil si ha sido muy difícil hay quienes no pueden comer como antes porque su fuente de ingreso cerró las puertas hay quienes perdieron familiares hay médicos sacerdotes militares bomberos y muchos más que han entregado su vida en el servicio al prójimo no puede pasar en vano este 2020 algo tuvimos que haber aprendido aún tienes tiempo de hablar con dios cuéntale lo que te ha pasado este año no es un dios ajeno a tus problemas a tu dolor a tu tristeza él te quiere ver feliz también le duele y en época de pandemia es tu brazo más seguro solo te puede contagiar de amor cuando todo esto haya pasado debes ser mejor ser humano un ser humano que piensa en dios cuando actúa gana la eternidad cuando muere dios te bendiga